Hola amigos, ¿qué tal? Bueno, yo me he preguntado muchas veces cómo se fabrica una bolsa plástica cómo es el procedimiento qué tipo de máquinas y de materiales se utiliza y me enteré que en Sibundoy hay una fábrica donde se elabora ese tipo de material así es que los invito a que vamos para Sibundoy y conozcamos cómo es el procedimiento para fabricar una bolsa de plástico esperemos que sea una fantástica aventura que les guste a ustedes, que se entretengan y que aprendamos algunos aspectos más ya nos vemos en Sibundoy Hola amigos, ¿qué tal? Ya estamos aquí en Sibundoy y en el Parque de la Interculturalidad para contarles a ustedes cómo es que se fabrica una bolsa plástica les damos la cordial bienvenida y espero que disfruten de esta nueva historia vamos a ver cómo se hacen las bolsas plásticas aquí tenemos tres máquinas que son las principales son la extrusora, la selladora y el aglutinador la extrusora es donde nosotros hacemos los rollos el material se llama polietileno eso viene de un subproducto del petróleo entonces nosotros lo traemos de Barranca de la Meja hay otras fuentes de polietileno que son biodegradables entonces ya son fuentes como el arroz, el maíz que se consigue el polietileno las máquinas trabajan igual solamente que en ese momento pues el polietileno no biodegradable está como tres veces y luego de que hacemos los rollos ahí en la extrusora le damos el color también si queremos transparente pues no adicionamos ningún pigmento y si queremos algún tipo de color especial pues adicionamos un pigmento en nuestro caso 40 gramos por cada kilogramo de polietileno aproximadamente tres veces el color cuando ya tenemos los rollos pasa a la selladora donde le damos el largo o el ancho dependiendo del tipo de sello que usemos de fondo o lateral y en el aglutinador en este proceso se saca algunos desperdicios entonces en el aglutinador lo que hacemos es recuperar ese plástico, molerlo y volverlo a utilizar con plástico original para sacar bolsa de basura o para sacar bolsa de semillero dependiendo de la calidad que tenga el plástico una máquina de esas ¿qué capacidad tiene de producción en una hora? es variable, dependiendo de la medida puede variar de 6 kilos a hora hasta 20 kilos a hora entonces dependiendo del tamaño de la bolsa el calibre se cuadra la velocidad de destrucción es experiencia de los operarios porque dependiendo del tipo de bolsa el calibre en la medida hay que variar temperaturas hay que cambiar las velocidades entonces es la experiencia del operario quien dice bueno no está saliendo muy frío no está saliendo muy caliente tocando el plástico sacando algunas muestras y revisando cómo está saliendo en algunos casos hay que adicionar material lineal para darle más resistencia o hay que adicionar algún tipo de aditivo para darle algún beneficio adicional al plástico ¿cuál es la recomendación después de darle uso a una bolsa plástica? a uno en la casa le queda fácil porque es una sola bolsa o dos bolsas que utiliza entonces saca la suciedad y separa la bolsa entonces cuando pasan los muchachos de reciclaje a ellos también les queda mucho más fácil recuperar ese plástico los separan porque hay varios tipos de polietileno entonces los separan en los diferentes tipos de polietileno que hay y llegan a las recicladoras donde donde ese polietileno se utiliza para hacer manguera para hacer bolsas industriales un tipo ya diferente de plástico bien mis amigos eso fue todo por ahora espero que les haya gustado esta producción si a usted le gustó este video compártanlo con sus amigos compártanlo en sus redes sociales quizá en una próxima oportunidad nos encontremos caminando allí en su pueblo o en su ciudad gracias a los nuevos suscriptores bienvenidos muy amables gracias por apoyarnos será hasta la próxima nos vemos nos hablamos nos pillamos OGEWAN YISKAMA mis amigos